Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana me gustaría traeros el tag de las 20 escritoras. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a traeros el tag de las 20 escritoras. No sé si serán 20 porque he quitado algunas preguntas. Lo vi hace un montón en el canal de Mayra Llamonte y la verdad es que cuando lo vi me apetecía muchísimo hacerlo, pero lo he ido posponiendo. Ella lo adaptó del tag de las 20 artistas, os voy a dejar los enlaces a los vídeos en la caja de información. Y voy a hacer algo que no suelo hacer en los tags, pero voy a nominar. Me gustaría ver haciendo este tag a todos los que quieran hacerlo porque es hablar de mujeres y hablar de escritora y eso siempre es bien. Pero muy especialmente me gustaría nominar a Mikey y a Juanito Libritos porque les encanta leer a señoras y hablar de señoras en sus canales. Y a mí me encantan sus lecturas y creo que pueden aportar mucho y muy interesante a este tag. También me gustaría nominar a Raquel Bukish, me encantan sus lecturas. Lee también a muchas autoras y creo también que puede dar respuestas maravillosas. Y también me gustaría nominar al Librero de Valentina, que es un canal que he descubierto hace muy poquito por recomendaciones vuestras y que me ha enamorado. Antes de empezar con el tag, también me gustaría daros las gracias porque ya somos 5.000 en el canal. Hemos llevado las maravillosas quizas de 5.000 seguidores aquí en el canal. Muchísimas gracias. Porque sin vosotros ahí escuchándome cada semana, yo no tendría sentido que me sentara aquí a soltar un rollo cada domingo. La primera pregunta del tag es ¿una escritora que te encante? Podría decir muchas, os voy a dejar en la i un vídeo en el que hablo de mis escritoras favoritas. Chimamanda, Jeina, usted, las hermanas Bronte, Jara Ken, Rupi Kaur. Hay cantidad de ellas. Elizabeth Costova, muchísimas. Ya sabéis que yo leo autoras, me encanta leer autoras. Siempre he leído a muchas más mujeres que hombres y eso pues siempre está bien. La siguiente pregunta es ¿una escritora que no te guste tanto? Y en este caso tendría que decir a María Dueñas. Es una escritora española muy leída y que a la gente le encanta y que vende cantidad de libros y que escribe muy bien. Yo he empezado todos sus libros pero no he sido capaz de terminar ninguno. Yo leo, la voy leyendo y me voy dando cuenta de lo bien que escribe y me parece que es que no pone una coma en mal sitio. Pero no sé qué pasa que no consigo engancharme a ninguno de sus libros y no consigo terminar ninguno de sus libros. La siguiente pregunta es ¿una escritora que se adelantará a su tiempo? Y en este caso me gustaría mencionar a la menos conocida de las hermanas Bronte, a Anne Bronte. Y sobre todo por su libro La inquilina de Weifel Hall. Lo leí ahora como dos años, fue un libro que me encantó, fue un libro que habla de feminismo. Cuando el feminismo como tal y con las ideas que conocemos hoy día no existían. Y eso me parece que es algo que tiene muchísimo valor. Es un libro que defiende, que su premisa fundamental defiende que las mujeres tienen que ser independientes y que no tienen que vivir encadenadas a ningún hombre y que tienen que tener una profesión. Me parece un libro con siglos de adelanto que es una auténtica maravilla y que recomiendo a todo el mundo. La siguiente pregunta es ¿una escritora con una vida trágica? Y en este caso me gustaría mencionar a Anna Frank. Todos sabéis que es una niña judía que pasó dos años y medio escondida de los nazis en una buhardilla en Ásterdán y que a lo largo de esos dos años plasmó sus vivencias en sus diarios. Tuvo una vida tristísima, tuvo una vida marcada por la guerra, tuvo una vida muy corta y si no habéis leído el diario de Anna Frank deberíais leerlo. La siguiente pregunta es ¿una escritora poderosa? Y aquí me gustaría hablar de Isabel Allende. Es una escritora con la que yo he tenido mis más y mis menos. Es una escritora que gusta bastante pero que a mí muchas veces no suele gustarme tanto como debería. Pero es una escritora poderosísima. Ha sido traducida a más de 35 idiomas y tiene el privilegio de ser una de las escritoras más leídas en todo el mundo. Yo diría que puede que esté en el ranking entre las 3-4 mujeres más leídas a nivel mundial. Ya os digo que yo he tenido con ella mis más y mis menos pero escribe muy bien, tiene libros maravillosos. Y yo hace un par de años por ejemplo leí, no hace un par de años no, hace más, hace como 4 cosas así, leí El amante japonés que fue un libro que me encantó y que me parece bellísimo. La siguiente pregunta es una escritora que sea o que haya sido activista feminista y en este caso me gustaría nombrar a Emilia Pardo Bazán. Es una escritora de la que por desgracia no he leído nada y eso tengo que ponerle remedio pero ya me gustaría ponerle remedio este año y me gustaría leer novelas suyas como Los Pacios de Ulloa o La Tribuna. Emilia Pardo Bazán fue activista feminista, defendió la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo la necesidad de que la mujer fuera instruida, de que la mujer se educara para poder vivir en igualdad con el hombre. Y ella aparte, gran parte de su actividad pública la desarrolló, la llevó a cabo para hacer llegar a los demás y a todas las mujeres esas ideas que tenía. La siguiente pregunta es una escritora sorprendente y si tengo que nombrar a una, hay muchas, pero si tengo que nombrar a una, para mí últimamente es Hannah Keen, descubrirla el año pasado fue una auténtica maravilla. Sus novelas Ritos Funerarios y Los Buenos fueron dos novelas que me encantaron, que me gustaron muchísimo y la verdad es que fue una sorpresa muy agradable descubrir sus libros. La siguiente pregunta es una escritora que se haya tenido que hacer pasar por hombre y en este caso me gustaría mencionar a J.K. Rowling, hay un montón, pero me gustaría mencionar a J.K. Rowling porque hoy por hoy, en nuestros días, la saga de los libros, por ejemplo, de Cormoran Strike están escritos bajo el seudónimo de Robert Galbraith, usó un nombre de hombre para vender estos libros y la verdad es que me parece increíble que una mujer con una trayectoria como Rowling, en los tiempos en los que vivimos y tan poderosa como ella, tenga que usar un seudónimo masculino para vender esta saga de libros. La siguiente pregunta es una escritora que tuvo que reivindicar su obra y en este caso me gustaría hablar de María Lejárraga. Fue una dramaturga que conocí hace algunos meses, os hablé de ella en el vídeo en el que os hablo de historias de mujeres de Rosa Montero y es una mujer que es la dramaturga más importante de toda la historia de España pero que no firmó ninguna de sus obras porque todas sus obras fueron firmadas por su marido que se dedicó durante toda su vida a explotarla, a exprimirla, a que escribiera, a que escribiera y a que produjera una obra tras otra sin firmar ninguna de ellas. Pasó, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial escondida en Francia, prácticamente ciega, sin recursos y es una mujer con una vida interesantísima. Os dejo por ahí el vídeo en el que hablé de ella. La siguiente pregunta es una escritora borrada de la historia y en este caso me gustaría hablaros de Luisa Carnés. Es una escritora de la que quiero leer su novela Tear Rooms, que está publicada por la editorial Hoja de Lata. Es una mujer que defendió la situación de la mujer obrera a lo largo de la Segunda República. Es una mujer que por derecho propio pertenece a la generación del 27, pero fue borrada de la historia porque ya sabéis que la generación del 27 fue muy generosa con los hombres, pero no tanto con las mujeres y poco se conoce de las mujeres que formaron parte de la famosa generación del 27. Y es una escritora a la que me encantaría descubrir que tiene una vida muy interesante, que no solo fue escritora, sino que también fue obrera, trabajó en la industria textil, por ejemplo. Y es un libro que tiene una pinta maravillosa. Y Luisa Carnés, bueno, tiene una historia estupendísima detrás. La siguiente pregunta es la escritora más traviesa. Y en este caso me gustaría hablaros de Zelda Fitzgerald. Zelda fue muchas cosas. Quiso ser bailarina, pintora, artista. Era una mujer multidisciplinar. Escribió libros, pero siempre vivió a la sombra de Francis. Fue una mujer muy loca en todos los sentidos, literal y figuradamente. Tuvo una vida muy interesante, pero al final lo que nos ha llegado de ella es la imagen que su marido ha plasmado en sus libros. Entonces no se la conoce demasiado bien, pero es una mujer con una vida fascinante que buscó siempre ser independiente y alejarse de la figura de su marido. Y de verdad, os la recomiendo mucho. Y esta biografía es maravillosa. Y recopilada muchas de las cartas que ella le mandó a Francis. Y es que no tiene desperdicio, os lo digo de verdad. La siguiente pregunta es una escritora que lo pusiera todo patas arriba. Y aquí me gustaría hablar de Margaret Atwood. Y más concretamente del cuento de la criada, ¿no? Que ha venido a ponerlo ahora mismo todo un poco patas arriba. Este libro fue publicado en el año 85, pero con este resurgir que ha tenido últimamente nos hemos planteado muchas cosas y hemos hablado mucho de lo que se habla en el libro, de la posibilidad de que esto llegue a ser verdad. Nos ha hecho reflexionar mucho sobre la situación de la mujer y hasta qué punto la distopía que Margaret Atwood relata en su libro no puede llegar a ser verdad o no podría llegar a ser verdad en un futuro no tan lejano. La siguiente pregunta es una escritora que tuviera mala suerte y en este caso me gustaría hablaros de la poetisa Alfonsina Storni. La he descubierto también este año, creo. Me han gustado muchísimo sus poemas. Son muy, muy, muy feministas. Y es una mujer que tuvo una vida muy dura. Fue madre soltera en un momento en el que estaba muy mal visto. Ser madre soltera. Tuvo unas relaciones muy tormentosas con los hombres. Que eso, tener etapas, pasar por etapas muy malas en su vida. Le diagnosticaron un cáncer de mama, que la asumió en una depresión. Y ya sabéis el final que tuvo, pues que terminó arrojándose al mar. Es una poeta que os recomiendo muchísimo. Yo me sorprendí muchísimo con sus versos. Son ultra feministas y muy bonitos. Y si sabes un poco de su historia y los vas leyendo, es que vas viéndola un poco a ella y cómo se fue deteriorando su vida. Y la verdad es que es una mujer fascinantísima y que os recomiendo muchísimo conocer. La siguiente pregunta es una escritora a la que le venga de familia. Que tenga padre o madre escritor. Y en este caso me gustaría nombrar a Ayanta Barili, que ha sido la finalista del último Premio Planeta. Y la verdad es que me da mucha rabia, porque el ganador del Premio Planeta ha sido Santiago Posteguillo. Entonces, Santiago Posteguillo, escritor. Y Ayanta Barili es escritora, es locutora de radio, es una mujer multidisciplinar y que ha desarrollado su arte en muchas disciplinas. Pero es la hija de Sánchez Drago. Entonces, es Ayanta Barili, la hija de Sánchez Drago. Ni siquiera se pone antes que es escritora, que ya os digo, que es locutora de radio, que es actriz. No, es la hija de Sánchez Drago. La verdad es que el libro me llama muchísimo la atención. Tiene pinta de ser bastante feminista y tengo muchas ganas de leerlo. La siguiente pregunta es una escritora que hace historia. Y aquí me gustaría nombrar a Mary Shelley. Ya sabéis que el año pasado releí Frankenstein, que me encantó, que me gustó muchísimo. Y un poco, hablando un poco de lo que dije hace un par de vídeos de Drácula, cómo se puede crear un personaje que perdure tanto en la historia. Pues esto es lo mismo que Mary Shelley. Ella creó Frankenstein y creó un personaje que perdurará a lo largo de los años, que no pasará de moda nunca. Era una niña, tenía 18 años. Y es que Frankenstein es una auténtica maravilla. La siguiente pregunta es una maestra de maestros. Y en este caso me gustaría hablar de Agatha Christie, porque sin ella no se entendería el género de misterio. Un género que a mí me gusta, me encanta y me gusta muchísimo. Es una escritora que inspiró a muchos coetaneos de su época, que ha inspirado a muchos autores que han venido detrás. Sin ella no se puede entender el género de misterio. Pero si lees misterio hoy en día ves como todo es una copia un poco de lo que ella creó. Y la verdad es que también es una mujer con una vida fascinante y que da para 8.000 vídeos, porque es que Agatha Christie tuvo una vida maravillosa. La siguiente pregunta es una escritora transgresora. En este caso me gustaría nombraros a Han Kang con La Vegetariana. Es un libro que... Lo he recomendado mil veces y no puedo dejar de recomendarlo, porque es que es un libro completamente distinto a todo lo que hayáis leído, a todo lo que conozcáis, a todo lo que podáis imaginar. Es un libro que es desagradable, que no es un libro para todo el mundo, pero al que yo creo que tenéis que darle una oportunidad, porque es que merece muchísimo la pena. La siguiente pregunta es una escritora LGTB y en este caso me gustaría nombrar a Gloria Fuertes, que es una poeta española. Falleció en el año 1998, era abiertamente lesbiana, mantuvo una relación con una mujer durante 15 años, por ejemplo, también tuvo un novio que se fue a la guerra y no volvió de la guerra, pero sí que mantuvo una relación con una mujer durante 15 años, que fue el gran amor de su vida. Y es una poeta que supo llevar la poesía a todo el mundo, llevar la poesía a los hogares, hacer de la poesía algo popular, también fue feminista, trabajó por la igualdad entre los niños y las niñas, era un personaje muy característico y muy entrañable, siempre iba vestida de hombre, le gustaba ir en moto, era una fumadora empedernida, falleció de cáncer de pulmón, y es una mujer también fascinante, muy particular y muy entrañable, como ya os he dicho. Y ya para terminar, la última pregunta del tag, que es una escritora olvidada injustamente, y aquí no me gustaría, voy a nombrar a una escritora solamente, voy a nombrar a la sin sombrero. Para que sepáis quiénes son las sin sombrero, son las mujeres de la generación del 27, eso que he dicho antes, de que la generación del 27 fue muy generosa con los hombres, y no tanto con las mujeres, pues esas eran las sin sombrero, las mujeres de la generación del 27, que no han llegado hasta nuestra época. Hay artistas muy variadas, hay pintoras, hay escultoras, hay filósofas, pero también hay muchas poetas, hay escritoras, y fueron mujeres muy comprometidas con el momento social, que se estaba viviendo, como los hombres que han llegado hasta nuestros días, fueron mujeres que lucharon por su posición, y por la visión que tenían del arte y de la literatura, pero no han llegado hasta nuestros días, sus aportaciones no han sido estudiadas, afortunadamente hoy en día se están rescatando, y con estas maravillosas mujeres termino el tag de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias!